Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal, bienvenidos a otro vídeo de noticias, la cual pues bueno, es una noticia que afecta tanto al Atlético Madrid como al Barça. El Barça tiene ganas de deshacerse un jugador, o al menos esto es lo que parece, porque ha pasado de ser titular indiscutible a básicamente suplente y jugar los minutos roñosos. Vale que tiene que rotar, lo veo bien, lo veo normal, tiene 31 años, él incluso ha dicho en una entrevista que vale, tiene 31 años, que se siente bien, que se siente en su mejor momento, que no tiene 38 y va arrastrándose por el campo. Esto ya es cosa de entrenador, aquí ya no entra la prensa, porque también su rendimiento ha disminuido, debido a los pocos minutos que tiene, pues no se le puede apreciar bien esta temporada. La temporada pasada tampoco lo hizo del todo mal, y sí, vamos a decir ya el nombre, Iván Rakitic. Básicamente, Rakitic tiene pinta de que se quiere ir del Barça en este mercado de enero, porque la situación que está viendo es complicada. Él ha dicho que se quiere quedar, pero Valverde tampoco le da mucha esperanza de jugar, y teniendo en cuenta de que ya os digo, la temporada pasada era titular indiscutible. Pero bueno, ha llegado De Jong, y creo que ha venido la orden de arriba diciendo, este chaval tiene que jugar, porque básicamente Valverde, ya sabéis que en su día, dijo que De Jong iba a ser suplente. Y bueno, le cayeron bastantes críticas por eso, y desde ese momento, ¡pop! De Jong titular, que se lo merece clarísimamente, porque es un jugadorazo, pero de ¡pam! Así de repente, matando a Rakitic, y forzándolo a salir, porque básicamente intentaron sacarlo en este mercado de verano, no pudieron. Intentaron, incluso se dijo que lo iban a meter la Operación Neymar. Bueno, una locura. Pues parece ser de que ahora mismo, están intentando que salga forzado. Y bueno, hay un equipo, que se llama el Atlético de Madrid, que estaría dispuesto a sacar 40 millones de euros de sus arcas, para básicamente hacerse con el fichaje. Parece ser de que Alchor le gusta, y habría dado el visto bueno a su incorporación al Atlético. Es un jugador de medio campo, que bueno, yo creo que va a ser titular indiscutible, si finalmente acaba jugando en el Atlético de Madrid. ¿Qué posición? Ya lo veremos, interior, medio centro defensivo, ya veremos dónde lo pone el Cholo, eso ya es cosa de él, ya se espabilará, ya verá él qué hará con él, pero ya os digo que veremos lo que sucederá. La noticia en sí es esta. Iván Rakitic podría acabar en el Atlético de Madrid, ya os digo, a partir del mercado de invierno, por la cantidad de 40 millones de euros. Y hablando de cantidad, no me parece nada mal dicha cantidad. 40 millones de euros me parece una buena cantidad por este jugador. Teniendo en cuenta que si no me equivoco, cuando se fichó, se pagó 20 o 30 millones de euros, de euros, no sé ni hablar ahora. Y básicamente ha sacado un rendimiento el Barça. Y encima, saca después un beneficio, no lo veo mal. Personalmente, yo daría el ok a su venta. No va a jugar, pues sácalo, saca dinero y prepara, o dale sitio a Ricky Putsch, o a Alignan. Es muy simple, dale sitio a la cantera que viene muy fuerte. Y nada más, simplemente, yo aceptaría los 40 millones de euros, me gustaría saber qué piensas tú abajo en los comentarios. Os leo a todos, un saludo, un besito, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.